El espíritu tengo más, está sobre mí El espíritu tengo más, está sobre mí Como aguas como ríos Como aguas como ríos, yo lo siento en mi ser Como aguas como ríos, yo lo siento en mi ser El espíritu tengo más El espíritu tengo más, está sobre mí El espíritu tengo más, está sobre mí El espíritu tengo más, está sobre mí Como aguas como ríos Como aguas como ríos, yo lo siento en mi ser Como aguas como ríos, yo lo siento en mi ser Con este gozo y yo le alabaré Con este gozo y yo le alabaré El espíritu tengo más, está sobre mí 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 Y dando las siete vueltas Y dando las siete vueltas El muro se cayó Y dando las siete vueltas 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 El muro se cayó Otro espectral Y dando las siete vueltas 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 Verás como el poder El espíritu ahí te toca Verás como el poder El espíritu ahí te toca Te toca, te toca, te toca, te toca Y está… Te toca, te toca Miras como el poder El espíritu va y te toca Miras como el poder El espíritu va y te toca Te toca, te toca ¡Gracias! 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 La libertad, el espíritu de Jehová, está hoy aquí. El espíritu de Jehová, está hoy aquí. Te toca, te toca y toca, llena de llena y llena. Te toca, te toca, toca, te llena y llena y llena. El espíritu de Jehová, está hoy aquí. El espíritu de Jehová, está hoy aquí. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Está, 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 está en este lugar. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego. Y echa la leña al fuego, y echa la leña al fuego.